¡Suscríbete al canal! Bien importante que se suscriban a este canal por favor y también no olviden activar campanita justamente porque de repente hay gente que me dice es que no me llegan las notificaciones de los videos, es que yo no sé cuándo subes video nuevo, que no sé qué, pues importante tener la suscripción y activar campanita, ahí están los botones al ladito del nombre del canal, este, ahora sí que sin problema y lo pueden activar en cualquier momento y ya sabrán llegar a notificación y también por cualquier cosa pues síganos en redes sociales, ahí están mis, no sé, todo, ahí tengo todo. En la parte de la descripción ahí lo tienen todo, ¿vale? Así que pues nada amigos, ya saben cómo está el asunto, les mando un beso y un abrazo. ¿Qué onda con el tema del día de hoy amigos? Hoy les traigo una mala noticia definitivamente y es que, pues ahora sí que teníamos la expectativa después de todo lo que sucedió, todo el pinche historia, escándalo que se hizo allá en, por febrero, por ahí así, con el tema de Bill Jacopan amigos. ¿Qué pedo con eso? Ya saben cómo estuvo la onda, ya saben cómo estuvo con el pedo de su ex, que la ex, que es la escritora de Kim Porch también, este, empezó a hacer un desmadre y la empezó a hacer de pedo por todos pinches lados y, y este, y luego hasta inventó cosas, porque ya se sabe que, que sí, inventó cosas, que trajiversó cosas, este, entonces, este, hubo un desmadre. El chiste es que, el chiste es que, el chiste es que Bill, bueno, Bill y la novia sacaron a relucir la relación tóxica que tuvieron y, pues todo quedó muy mal, en muy malos términos. Entonces, este, ahora que las cosas han terminado, ahora que, este, realmente las cosas terminaron por la vía legal, o sea, les recomiendo que vayan a ver justamente los videos pasados del canal, porque ya ahí está todo muy bien, este, resumido y documentado. Este, ya, ya terminó, ya la situación, ya no hay más, o sea, ya, fin, fin, punto final. Ya lo único que quedaba en resolución es el tema de Four Minutes, que Four Minutes es la serie de Bible Build, que el Dian Cloud, la productora, confirmó para este 2023. Ah, pues, ahora, Build, después de todo lo que sucedió, que ya no forma parte de Beyond Cloud, que él es totalmente independiente y toda la situación, justamente la gente esperaba que él regresara, si bien que no regresara a la empresa, que él regresara a la producción, o sea, que regresara a la producción de la serie y que pudiera ser la serie y todo muy padre. Pues no, no va a ser el caso, amigos. Apenas hace algunos días, Build celebró su primer fan meeting en solitario. Este, ahí estuvo con ellos, muy parecido a las presentaciones de Kim Porch, la verdad, nada del otro mundo. Pero justamente ahí fue cuando dio el comunicado oficial directamente con las fans ahí en concierto, lo comentó, que, pues, pensando bien todo, meditando bien la situación, él no quiere regresar a actuar, no está listo para actuar todavía. Y, por lo tanto, no estará en Four Minutes. Así de fácil y así de sencillo, amigos. Él comentó que, pues, sí, que respetaran su decisión, que él tomó con bastante precaución, que lo pensó bastante y toda la situación, pero, pues, no, definitivamente ya no. Y entonces, este, pues, la gente se decepcionó, la gente se puso muy triste. También es cierto que la contraparte, la pareja, que es este Bible, pues, también, ahora sí que comentó en redes sociales, apoyándolo, ¿no? De que, no, pues, mira, yo te apoyo, apoyamos tu decisión, este, si no quieres estar aquí, mira, se respeta totalmente, sigamos adelante, echémosle ganas, seguimos siendo compañeros, seguimos siendo amigos y tan, tan, ¿no? Entonces, este, pues, definitivamente se sabe, pues, desde el lado de Beyond Cloud se sabe que Four Minutes sigue, Bible sigue, pero estará pendiente el tema de la pareja de Bible. O sea, ¿quién será la pareja de Bible? Es el nuevo tema del día de hoy, ¿sabes? O sea, que en el futuro vamos a estar, ahora sí que enterándonos de quién será la pareja de Bible. Ahora sí que, suplantando, entre comillas, a Bill, ¿vale? Entonces, este, lo cual es realmente triste, y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque la persona, entre comillas, la persona que, eh, 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 que, que está detrás, entre comillas, de la idea, de todo eso, es, es justamente el mismo Bill junto con Bible. O sea, ellos tenían la misma idea, eh, en base a lo que ya ellos ya habían logrado hacer, ¿me entiendes? O sea, básicamente, Four Minutes estaba hecha para Bible Build, básicamente. O sea, y en la mente tenían a Bible Build, o sea, ¿me entiendes? Era para ellos, era para ellos ese proyecto. Pero, pues, definitivamente, por cuestiones que ya sabemos, externas y todo lo que sucedió, pues, ya definitivamente las cosas ya no van a ser así. Entonces, es muy triste que, que la situación haya quedado de esa manera, amigos. Eh, ustedes díganme qué opinan en los comentarios. Definitivamente, ya no va a ser igual. Y, justamente, empezará esa, entre comillas, lucha, ¿me entiendes? De la nueva pareja de Bible, de si será aceptada o no. Eso tiene que ver con los cambios. Eso no nada más es de ahorita, eso es de siempre. O sea, todas las parejas y todos los actores que vienen de parejas pasadas, o que de repente hay cambios así medio rarones. Entonces, siempre tienen como un pequeño desagrado por parte de la gente y tienen que superar esa barrera, esa barrera del desagrado, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si la pasará o quién sabe si no? Entonces, este, pues nada, amigos, por más, ahora sí que no hay más información acerca de Bible Build. Digo, no hay más información acerca de 4 Minutes. Todavía seguimos al pendiente de más información. Y por parte de Bill Jackapan en solitario, pues, él se concentrará más del lado de la música, ¿vale? Él tiene ganas de escribir, él tiene ganas de cantar, él tiene ganas de hacer cosas así del lado de la música. Y justamente el tema de la actuación, por el momento lo va a hacer a un lado. El tema eventualmente del Voice Love también lo va a hacer a un lado. Este, y fíjate que me recuerdo, o sea, este tema de que él empezó a pensar y que, y que ahora sí que meditó bastante. Que la pensó bastante para volver a aceptar el tema de 4 Minutes y todo. Me recordó una cosa bien interesante, yo no sé si ustedes lo sepan, pero, bueno, a ver, contexto. No sé exactamente, no sé exactamente, pero yo no sé si ustedes sepan que, pues, Bible Build eventualmente viene de una serie que se llama King Porsche. O sea, a ver, yo no sé si estamos en la misma, en la misma sintonía, pero, bueno, si no lo saben, entérense. Bible Build viene de una serie que se llama King Porsche y ellos interpretaron a la pareja secundaria que es el Vegas Pit. Ok, el Vegas Pit es una pareja muy intensa, ¿me entiendes? Es una pareja muy intensa, muy difícil, o sea, es muy difícil de interpretar, es muy difícil de entender. O sea, incluso, de hecho, es una pareja muy polémica porque mucha gente de la comunidad de Diel, pues, no la aceptó del todo, ¿me entiendes? No aceptó, había muchas cosas ahí muy intensas, muy fuertes, que justamente en el futuro me gustaría hacer un análisis, un video dedicado justamente al análisis de la pareja. Nada más, o sea, que estaría increíble, pues, analizar la pareja, meter el debate de por qué suceden las cosas o por qué hicieron tal o cual cosa. Pero eso estaría para mí increíble, esperen el video y ahora sí que si le tienen ganas a ese video me lo dejan en los comentarios. Pero sí, o sea, en general el Vegas Pit es difícil. Y entonces, yo no sé si ustedes sepan, pero justamente cuando terminó King Porsche y todo y que ya empezaban el tema de las entrevistas y todo, pues, más de una vez, y te lo puedo decir así, más de una vez, Bill ya había comentado anteriormente que para él fue bien difícil interpretar a Pit. Sobre todo en la etapa en donde este Pit está, ¿cómo se dice eso? Está en el sótano de Vegas, ya saben qué pasó. No puedo decir muchas cosas, no puedo dar mucho contexto por temas de YouTube, pero todo mundo sabemos que un tiempecito, Pit estuvo en el sótano de Vegas. En contra de su voluntad, definitivamente. Amarrado, encadenado, ya saben, ya saben, ¿no? Entonces, justamente como son escenas bien difíciles en donde Vegas literalmente hace lo que quiere con Pit, lo maltrata, todo, ¿me entiendes? Tanto física como verbalmente le hace de todo, o sea, le hace de todo. Entonces, justamente, pues, sí, yo no sé si ustedes sepan, pero sí, Bill dijo que fue bien difícil interpretar, que fue muy incómodo y que incluso le quedaron secuelas. O sea, que incluso le quedaron secuelas como psicológicas porque, pues, como que de repente él ya, o sea, él, actor, ya en su vida normal, en su vida real, le costaba mucho trabajo, o sea, le costó un tiempo interactuar con gente porque se metió tanto en el papel de Pit de que estaba maltratado y así, que ya le costaba trabajo interactuar con gente, le costaba trabajo interactuar así como, fue como algo traumático para él, pues. Y no lo dijo nada más una vez, lo dijo varias veces. Entonces, como que también me pongo a pensar, ¿no? O sea, de que igual y realmente para él no es este tema, ¿me entiendes? O sea, para él no es este tema y de alguna u otra manera también como que, pues ahora sí que bajita la mano dentro de lo malo, lo bueno, ¿no? Que justamente es el que él ya no está atado a esa pareja, ya no está atado a luego a Spit y, y, este, y pues, a lo mejor no le gustó tanto interpretar este papel, a lo mejor no fue tan feliz haciendo eso y justamente, pues, ahora es un gran momento para dejarlo de hacer, ¿no? Lo cual es súper entendible personalmente, pero desde una perspectiva, o sea, de como persona lo entiendo, pero como fan no lo entiendo y para mí es súper triste. Número uno, que no haga Four Minutes y número dos, que no haya continuación de King Porsche. Amigos, no sé si lo siguen esperando, pero ya, o sea, ya ni en el banquito, ya ni se sienten, o sea, ya váyanse. No esperen King Porsche 2. King Porsche 2 no va a existir, punto final, ya se acabó, punto, valió verga. Todo mal, porque terminó, o sea, porque todo mundo terminó mal con todo mundo, o sea, muy mal todo, o sea, terminó muy mal todo. Entonces, este, definitivo, pues no, pues no. Y que no haya continuación de Vega Speed y que no haya continuación en general de toda la serie, pues para mí es tristísimo, porque fue una gran serie, fue una gran pareja. Y este, y que las cosas hayan terminado de esa manera, definitivamente es muy triste. Pero bueno, amigos, así la situación. Hemos visto nacer, en este canal hemos visto nacer parejas, hemos visto nacer tendencias, hemos visto nacer series, y al mismo tiempo las hemos visto desvanecerse poco a poco. Entonces, este, pues ni modo, King Porsche es una de ellas. ¿Qué? King Porsche es una de ellas. Así que, pues ni modo, ahí va otra. Anótame otra. Este, muy tristemente, amigos, muy, muy tristemente tenemos que seguir con nuestra vida. Y por el momento también es cierto que le tenemos que decir adiós a Viel, porque Viel no estará en el Viel, así que no sabremos nada de él por el momento. Y en el futuro, si, este, si en el futuro decide regresar, bienvenido será. Si no, está bien también. Entonces, pues nada, amigos, ustedes díganme qué es lo que opinan acerca de todo, de todos y cada uno de los comentarios de este video. Yo los quiero mucho, nos vemos en el siguiente. Y, pues, suscríbanse, dennos like y vean todos los videos. Vayan a darse una vuelta por el canal por si les falta un video nuevo por ver. Bye. Chau. 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 Chau.